Hola a todas y a todos. Hoy es 23 de abril y este día fue declarado por la UNESCO como Día Internacional del Libro. La UNESCO, sabemos que muchas veces los tablerinos acuden a ella para que la autoromaquia sea declarada patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, patrimonio de no sé cuántos. Afortunadamente no lo han logrado, siempre se lo han negado y se lo han negado. La cultura parece que le importa a su organismo y en este caso el Día Internacional del Libro nos recuerda que no solamente tenemos que leer hoy, tenemos que leer todo el año, tenemos que leer continuamente porque dentro del activismo por los derechos de los animales, que es algo que a todos nos preocupa y en lo que estamos comprometidos, los libros son una herramienta imprescindible. Necesitamos aprender, necesitamos formarnos, necesitamos reflexionar y después necesitamos actuar. Por eso hoy vengo a presentaros nueve títulos de una forma muy breve que ni son todos los libros que hay, ni mucho menos, pero unos nos gustarán más, otros nos gustarán menos, con algunos estaremos más o menos de acuerdo, pero son necesarios y de todos vamos a aprender algo. El primero de ellos, que yo creo que es un título que todos lo conocemos, es Jaulas vacías del filósofo Tom Regan, que hace poquito que se nos murió el pobre hombre. Este libro relata, expone de una manera magistral y muy sencilla los derechos de los animales. Demuestra que son algo real e inalienable y al mismo tiempo habla de la imagen de los activistas. Los maltratadores muchas veces tratan de vendernos como seres demonizados, seres enfermos, seres peligrosos, nos llaman terroristas. Bueno, pues aquí realmente tenemos la verdadera imagen de los activistas y el porqué los maltratadores quieren que aparezcamos ante la sociedad de esa manera. El siguiente es un libro muy cortito, que son las conclusiones de los estudios realizados por el Grupo de Antropología de la Vida Animal, que está escrito al Instituto de Antropología de Cataluña. En él participaron varios ponentes y lo primero que se hace es considerar a los animales como seres que sienten, por lo tanto merecen respeto, merecen comprensión, merecen empatía. El siguiente libro, La vida emocional de los animales, de Marc Bekoff, confieso que es uno de mis preferidos, o sea, son importantes los datos técnicos a la hora de hablar del maltrato, pero soy mucho más permeable a las emociones. Y este es un libro de emociones. En él se nos presentan los animales como seres que sienten, como seres muy parecidos a nosotros, no solamente en el sufrimiento físico, sino también en el psíquico. Tienen nuestras grandezas y tienen nuestras debilidades y nuestras miserias. Los animales tienen miedo, tienen envidia, tienen celos, tienen mente, tienen corazón, tienen sentido de la dealtad, sentido de la justicia, juegan como podemos jugar nosotros. En los animales son parte de la clase trabajadora, son ensayos de Jason Haribald. Con ellos establecemos una relación de clase, como se establece con los esclavos. A lo largo del tiempo hoy en día todavía siguen perdurando los esclavos humanos. Al final los animales forman parte de un sistema de producción, lo que pasa es que se encuentran en la parte más inferior de la pirámide. Los utilizamos, los explotamos, nos lucramos de ellos, nos servimos de ellos, los tratamos como objetos. Este libro toca algo tan sagrado como es el sistema capitalista. El sistema capitalista se basa en la explotación, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Da igual que sean personas, da igual que sean animales, como no seamos capaces de romper esa dinámica, los animales seguirán siendo utilizados de esta manera. ¿Por qué maltratamos tanto a los animales, que también se conoce como Eterna al Treblinka? Es un libro de Charles Patterson. Aquí establece una relación muy clara entre el maltrato a los animales, sobre todo en Estados Unidos y en los mataderos, y cómo el régimen nazi se basó en eso para después cometer el genocidio. Muchas veces nos dicen, es que Hitler era amante de los animales, es que Hitler era uno de vosotros. Bueno, en este libro vamos a encontrar respuestas para darles a esa gente y demostrar que Hitler no tenía nada de amante a los animales. Hitler podía querer mucho a su perra, como muchos toreros quieren mucho a su perro, pero ahí termina la cosa. Hitler ni siquiera era vegano, como dicen tantos. Y él se basó en un sistema de explotación de los animales para edificar todo su entramado y matar a seis millones de personas. En este libro de la psicóloga social Melanie Joy, ¿Por qué amamos a los perros? ¿Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Nos explica por qué hacemos distinciones entre los animales. Nadie se comería a su perro aquí. Sin embargo, la gente no tiene ningún problema en comer jamón y vestirse con la piel de una vaca o llevar unos zapatos de la piel de lo que sea. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Si los animales sienten cada uno en su grado, pero sienten como nosotros por igual, sienten dolor y sienten miedo. En China se comen a los perros y a ellos les parece algo normal. ¿Cuál es la diferencia? A nosotros nos parece algo terrible que lo hagan. Esto se basa en un proceso de negación que explica en el libro y nos dice por qué no debemos hacer distinciones. O sea, los animales al final son todos muy parecidos y al final son muy parecidos a nosotros y nosotros a ellos y no podemos establecer esas diferencias que lo único que consiguen con ese proceso de negación es que no nos involucremos y que veamos muy bien pasar con nuestro perro, acariciarlo, llevarlo al veterinario y jugar con él y sin embargo no tengamos ningún problema en que a un cerdo se le mantenga en una granja, luego se le lleva al matadero, se le descuartiza y nos lo comamos. Y nos quedamos tan tranquilos y nos creemos que somos lo mejor de este mundo haciéndolo así. Cuando vuelvo a repetir, no hay ninguna diferencia entre un perro y un cerdo a la hora del sufrimiento y del miedo. Este otro libro, Refugiados, es de Tras los muros. Tras los muros es un nombre que evoca la liberación animal, ¿no? Son fotografías, sobre todo, de tomadas en el santuario Wings of Herb. Los seres que están aquí en su día formaron parte, fueron números, no fueron seres. Formaron parte de granjas, animales sometidos a la explotación, animales que iban a morir y por una razón u otra consiguieron salvarse y llegar a este santuario, con lo cual se convirtieron en seres dotados de un nombre, dotados de una vida, dotados de derechos y dotados todos ellos de sus propios intereses y de importancia. Este libro hace un recorrido por esos animales con imágenes, también reflexiones sobre todo esto que os estoy diciendo, las historias de cada uno de ellos y al mismo tiempo de ser un poema contra la opresión, es un homenaje a las voluntarias y voluntarios que en este santuario o en cualquier otro se dejan cada día la piel, el esfuerzo, el tiempo, el sudor, las lágrimas y el dinero en proteger a estos seres. Este otro libro de Marta Tafalla es una novela, la Biblioteca de Noé. Es un libro muy fácil de leer. Hay otros libros que a lo mejor lees unas páginas y tienes que parar para asimilar todo lo que has visto, hay mucho dato, mucha reflexión. En este caso lo coges y de principio a final te lo podrías leer de un tirón. Y hay algo muy importante en él. La protagonista, que es una bibliotecaria, es una persona ajena al mundo del maltrato animal y de la lucha por los derechos de los animales. Contacta con un grupo de antivistas y el libro es como una especie de viaje de formación de esta mujer. Pasa de no estar involucrada en nada a meterse de lleno en este mundo de una forma activa. Y además, en el libro nos muestra las dudas que surgen en cada uno de ellos, sus discusiones, sus problemas personales, la acción directa también. Bueno, pues creo que para alguien que no esté metido en el mundo de la lucha por los animales, es un libro muy idóneo porque se va a sentir identificado con la protagonista. Y aparte está salpicado, vuelvo a repetir de una forma muy amena y muy fácil de leer, de emociones, de ética, de filosofía y de intriga. Es un libro muy recomendable. Y quiero terminar con amigos, un libro de Roger Olmos. Esto aparentemente es un libro para niños. Y sí, lo es, pero eso no lo convierte en simple. En este libro, que tiene poco texto y tiene muchas ilustraciones, nos recuerda que una vez fuimos niños. Yo creo que casi nadie de niño realmente pensaba que los animales no tenían derechos, que los animales podían sufrir y no estableció esa relación de empatía con ellos. Pasa el tiempo y nos vamos olvidando de lo que son los animales y de lo que significaban para nosotros. Releer este libro de adulto nos hace recordar lo que una vez fuimos, esa inocencia que nunca debimos perder, ese compromiso que siempre hay que permanecer, siempre tiene que permanecer presente en nosotros porque es un tesoro. Y aparte de ser un tesoro para nosotros, puede significar para los animales la diferencia entre la vida y la muerte. Y que cuando somos adultos no tenemos que convertirnos en seres despiadados y en que se olvidaron de que una vez, cuando eran niños, dijeron que no al maltrato a los animales. Muchas gracias a todas y a todos.